Con el objetivo de combatir los grandes índices de sobrepeso y el sedentarismo en el país, fue presentada en Oaxaca la Estrategia Moviendo a México, que es auspiciada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como una de las actividades federales que se integra al programa Ponte al Cien. Cabe señalar que la primera medición del programa inició el 8 de diciembre en Santa Cruz, Jojocotlán, y la última sesión de la Estrategia Moviendo a México será el 12 del presente mes a las 8 horas en San Martín, Mexicapan. De esta manera se llevará a cabo una semana intensa de mediciones del programa federal Ponte al Cien. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.